Hola, hola, estimados amigos de Práctica TES. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en la plataforma para poder seguir estudiando en la lectura el libro del nuevo conductor profesional. Este es la base para poder dar cualquier examen en la municipalidad correspondiente a la residencia para las posturaciones a la licencia clase A1, A2, A3, A4 y A5. Recordar a todos los que postulan la licencia de conducir que la clase A1, A2 y A3 son para conductores de transporte de pasajeros y A4 y A5 para transporte de carga. La A1 viene autorizando al conductor a conducir un taxi básico techo amarillo. La A2 dice la ley de tránsito en los artículos 5 al 29 indistintivamente taxi, colectivos, ambulancia y todos los vehículos de transporte de pasajeros que supere los 17 asientos ya hasta los 17 asientos perdón. La A3 la que supera los 17 asientos y sin límite de capacidad. Por lo tanto también el transporte escolar entra en la clase A3 y locomoción colectiva. Con la clase A4 vamos con los vehículos de carga sobre 3.500 kilos y con la clase A5 sobre 3.500 kilos y se adhiere un vehículo articulado. Esas son las licencias profesionales. Para poder optar a cada una de ellas primero debo pasar dos años en posesión con la clase B y posterior a ello postular a la licencia A4 de carga y A2 podría ser de pasajeros. Esas se pueden postular en conjunto paralelamente. Desde ya ahora vamos a comentarle a todos nuestros alumnos que vamos en la lectura del libro El Nuevo Conductor Profesional en la página 31. Subtítulos, distancia entre vehículos. Si vamos a la plataforma podemos ver que se trata de la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial. ¿Ya? Así que vamos desde ya a compartir la pantalla para ir en el estudio que tenemos el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Ahí ya tenemos en su aparato tecnológico debería aparecer donde tenemos que estudiar de acuerdo a la plataforma y paralelamente el libro El Nuevo Conductor que es lo mismo que estamos estudiando. Distancia entre vehículos. Ese es el subtítulo. ¿Ya? Así que vamos a ir leyendo paralelamente. Vamos con el libro El Nuevo Conductor. Luego pasamos a la plataforma. Dice que nosotros para conducir el vehículo el conductor debe mantener con el vehículo que circula delante de él. Una distancia razonable y prudente que le permita detener su vehículo ante cualquier emergencia. ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad razonable y prudente? La que uno pueda detener el vehículo en un tiempo determinado con el objetivo de no ocasionar un accidente. Tenemos que tener en cuenta también las circunstancias de cada momento. Ya sea la velocidad que vaya al vehículo, las condiciones de adherencia de los neumáticos al pavimento y el frenado, etcétera. Son muchos más componentes. En este también entra para tener una buena precaución entre un vehículo y otro. Pueden entrar los amortiguadores y todo lo que trata el tren delantero. Que es lo que perjudica y a veces aumenta la distancia de frenado de cada vehículo. Dicen los expertos que aproximadamente hasta un 50% podría haberse afectado la distancia del vehículo en el frenado. Además, cuando un vehículo circula detrás suyo y tengan la obligación de circular por la derecha, deben mantener una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo sin ningún peligro. Eso es lo que está diciendo. Distancia entre vehículos. Siempre tengo que dejar una distancia para que cualquier vehículo se pueda posicionar delante mío cuando ha iniciado un adelantamiento. De acuerdo a las maniobras y hablando lo que trata de la señalización, las señalizaciones relacionadas con el viraje aparecen en el artículo 138 en adelante. Las maniobras se indican con la señalización eléctrica del vehículo, ya sea con los intermitente. Cada vez que voy a efectuar un viraje, debo anticiparme con 30 metros para poder señalizar y el vehículo que venga detrás mío pueda ver la información que le estoy enviando. Las maniobras dicen que también pueden señalizarse con los brazos. En este caso el brazo izquierdo, ya que el brazo derecho siempre va a ir escondido en el vehículo. El brazo izquierdo es el que me va a ir ayudando a lo mejor si los intermitentes pueden estar malos, lamentablemente. Entonces el viraje a la izquierda me va a indicar el brazo extendido horizontal, está como aparece acá en la pantalla. El viraje a la derecha con el brazo en ángulo recto hacia arriba, tal como me indica acá. Y la disminución de velocidad o de tensión es con el brazo extendido hacia abajo. Recordar que estas señalizaciones e informaciones también se pueden realizar en un vehículo de motocicleta o también una misma bicicleta, un ciclo. Pero ojo, la bicicleta muchas veces, el conductor de la bicicleta, él sí puede utilizar el brazo derecho cuando vaya a efectuar un viraje a la derecha, se entiende perfectamente. Cuando vaya a realizar un cambio de pista, debe señalizarlo mediante los dispositivos luminosos del vehículo o ya sea con el brazo, pero siempre con anticipación. Sólo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en la pista por la que pretende circular. Siempre se nos hace esta pregunta, profesor, y en cuántos metros más o menos antes de que yo efectúe el cambio de pista debo señalizar y la verdad es que el mismo velocímetro le va a ir avisando. Si usted va a 30 kilómetros por hora, hágalo 30 metros antes. Si usted va a 50 kilómetros por hora, hágalo 50 metros antes aproximadamente. Adelantamiento Según la normativa de tránsito, lo estábamos viendo el día de ayer con nuestros alumnos postulantes a la licencia de clase B, según la normativa del tránsito, adelantamiento es cuando un vehículo se sitúa delante de otro que circulaba delante, ocupando el lado izquierdo del eje de la calzada para realizar la maniobra. Se sobrepasa un vehículo cuando no se traspasa el eje de la calzada. Y aquí es donde debemos detenernos un momentito para poder explicar qué significa eje de calzada. Eje de calzada va a ser la línea central que va a dividir los tránsitos opuestos. O sea que si estas dos pistas fueran en el mismo sentido del tránsito, no existiría eje de calzada. Pero si en estas pistas una va hacia arriba y la otra viene en contra, eso sí me determina un eje de calzada aquí al centro. El eje de la calzada, como lo relata el artículo 2 de la ley 18.290, como subtítulo terminología vial, los términos lógicos, dice que eje de la calzada va a ser la línea longitudinal esta a la calzada demarcada o imaginaria. Puede incluso no estar pintada, pero sí dice que tiene un sentido, ya, y el sentido es que los tránsitos vayan opuestamente. Si no hay tránsito contrario, no existe eje de calzada. El eje de la calzada al fin y al cabo, para que se entienda bien una palabra bien clara, es la que me va a identificar o que me va a decir que no me puedo pasar hacia el otro lado porque por el otro lado viene el vehículo en contra. Eso es un eje de calzada. Y para adelantar, tengo que traspasar el eje, dice adelantamiento, es cuando el vehículo se sitúa delante del otro, dice, ocupando el lado izquierdo del eje de la calzada. Eso quiere decir que adelantamiento solo se le va a llamar cuando las pistas vayan en sentido contrario, hacia allá y hacia acá. Y sobrepaso se le va a llamar cuando no se traspase eje de la calzada, o sea, cuando vayan dos pistas en el mismo sentido, ahí no hay eje de calzada. ¿Qué les podía explicar yo ayer, el día de ayer, a los alumnos que postulaban a la licencia clase B, que adelantar no se podría realizar esta maniobra en una autopista? Porque en las autopistas van todas las pistas en el mismo sentido del tránsito, por lo tanto no existe eje de calzada. Recuerde que el eje de calzada es cuando es tránsito contrario nomás. En la autopista van todas las pistas en el mismo sentido, por lo tanto, ahí cuando usted pasa a otro vehículo se llama sobrepasar, en la autopista. Acá en este caso se llamaría adelantar si la pista del lado izquierdo viniera en contra. Si la calzada es de doble sentido, sentido contrario, no se puede circular por el lado izquierdo del eje de la vía para adelantar si el sentido contrario no está claramente visible y no se dispone de espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra no se no se pueda hacer con seguridad sin optoculizar a los que circulan en sentido contrario. Vamos a la plataforma que lo explica un poquito mejor. Ahí está. Ahí siempre nos dice que tenemos que tener una distancia entre un vehículo y otro. Ahí estamos realizando un adelantamiento. Se da cuenta que dice adelantar sobrepasa el eje de la calzada. Si fueran las dos pistas en el mismo sentido y si hiciera esta misma maniobra se llamaría sobrepasar. Debemos mantenernos siempre al lado derecho el vehículo de la pista y se debe adelantar por la izquierda. Ya las señalizaciones ya las acabamos de ver en el libro del nuevo conductor. Acá podemos ver la diferencia que hay entre un adelantamiento y un sobrepaso. Adelantamiento es cuando se traspasa el eje de la calzada. Este es el eje, ¿cierto? Este es un dibujo que explica pero lo mejor que hay para explicar un referente a un eje de calzada. Este dibujo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice línea imaginaria o pintada que determina las áreas con sentido de tránsito o opuesto. ¿Se da cuenta? Échenle bien una miradita. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre adelantar un vehículo y sobrepasar? Es que uno no traspasa un eje. Miren, estas pistas van en sentido de tránsito contrario, por lo tanto adelantar tengo que situarme en el carril que viene en contra y volver al carril que me corresponde. Pero no así en sobrepasar. Miren en sobrepasar. Acá tengo dos pistas en el mismo sentido. Hago la misma maniobra. Paso al vehículo verde pero no traspaso ningún eje de calzada porque van las dos pistas en el mismo sentido. Recuerde que el eje de calzada es cuando hay sentido contrario. Miren lo que dice la definición. Línea imaginaria o pintada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Ese es el eje de calzada. Sobrepasar es cuando paso a otro vehículo que circula en el mismo sentido sin traspasar un eje de calzada. ¿Cuál vendría siendo el eje de la calzada ahora? Esta línea continua. Esa vendría siendo el eje de la calzada y por ser continua no puedo pasarla. La circulación que vaya arriba también es de dos pistas en el mismo sentido. Por lo tanto, si usted pasa a otro vehículo que lo antecede se va a llamar sobrepasar. Solamente se va a llamar adelantar cuando usted se posicione en contra del tránsito. Mire, pasa el vehículo azul, pero eso de haberlo pasado como tiene un eje de calzada, obligatoriamente tiene que hacerlo con mucha más precaución porque viene el vehículo en contra. Eso se llama adelantar. Entonces, ayer hacíamos una pregunta. ¿Qué era más peligroso? ¿Adelantar o sobrepasar? Entonces, la verdad de las cosas que lo más peligroso es adelantar. Aprovechamos de saludar a José A. Bendaño, que se encuentra con nosotros. Recuerda que José estuvo con nosotros ya en algunas clases. Si la calzada es de doble sentido, no se puede circular por el lado izquierdo de la vía, ¿cierto? Para adelantarse y el sentido contrario no está claramente visible, tal como nos dice el libro del nuevo conductor profesional. Y si no se dispone espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad sin obstaculizar a los que circulan en sentido contrario. ¿Está prohibido adelantar? ¿Cómo está prohibido adelantar? Cuando la señalización o demarcación lo prohíba. ¿Ya? Cuando existe eje continuo. Ahí está prohibido adelantar. Cuando hay una señal de tránsito que dice prohibición de adelantamiento. Cuando se atraviese un puente, un viaducto, un túnel o un cruce ferroviario. O también cuando nos acerquemos a lugares de peligro 200 metros antes de ello, ya sea una cuesta, una cima, una curva, etcétera. En los pases peatonales está prohibido adelantar y también en los cruces, excepto que el cruce se encuentre regulado por semáforos o para el carabinero. Obligación del vehículo que adelanta. Si usted va a adelantar otro vehículo, esta es su obligación. El conductor del vehículo que adelanta sobrepasa otro vehículo debe hacerlo por la izquierda y a una distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada. Esta distancia depende de las circunstancias específicas del momento, velocidad, tipos de vehículos, condiciones de la vía, etcétera. Se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realiza con seguridad y siempre sin salirse de la calzada en los siguientes casos. Cuando el vehículo sobrepasado vaya a realizar o esté realizando un viraje a la izquierda o en las vías urbanas cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido del tránsito. Aquí en donde se produce una confusión muchas veces cuando le preguntan a las personas que tienen conocimiento del tránsito y se le dice se podrá adelantar por la derecha y la respuesta es negativa. No se puede adelantar por la derecha sino que se puede adelantar por la izquierda. Pero ¿y cómo la ley me autoriza y dice cuando un vehículo sobrepasado vaya a realizar o esté realizando un viraje a la izquierda o cuando en las vías urbanas existan tres o más pistas en el mismo sentido? Efectivamente acá lo que se puede es sobrepasar pero no está hablando de adelantar. Está hablando que no pasa eje de calzada por la derecha cuando la maniobra se realiza con seguridad y siempre sin salirse de la calzada. O sea no puedo pasar al lado de donde viene los sentidos contrario al tránsito. ¿Ya? Y eso se va a llamar a la vez cuando me paso el sentido contrario al tránsito se llama adelantamiento pero acá se llama sobrepaso. A las bicicletas se les puede adelantar por la derecha cuando haya vía exclusiva de locomoción colectiva. El ciclo debe ir por la izquierda de la calzada ya en cuyo caso el vehículo puede adelantar por la derecha guardando la distancia obligatoria de 1,5 metros. Pero acá es bueno adherir una información especial. El conductor de bicicleta siempre debe hacerlo por la ciclovía cuando la haya. Cuando no lo hay debe circular por la calzada en la dirección del sentido de tránsito del vehículo por la mano derecha. En caso de que hubiera locomoción colectiva por la mano derecha como vía exclusiva el ciclista está obligado a conducir por la mano izquierda de la vía en el sentido del tránsito siempre y cuando haya bandejón central. Ese es otro tema que hay que adherir a conocimiento del ciclista. Obligaciones del vehículo adelantado. Cuando nosotros nos van a adelantar recuerde que veíamos al principio como subtítulo la distancia entre un vehículo y otro que debemos tener una distancia de seguridad. Pero también tenemos una obligación cuando nos van a realizar un adelantamiento. El conductor del vehículo que es adelantado sobrepasado debe ceder el paso en favor del que lo adelante o sobrepase y no debe aumentar la velocidad hasta que éste termine la maniobra. Ya no podemos ponernos a correr con el vehículo que nos realiza un adelantamiento sino que todo lo contrario si es necesario disminuir la velocidad para que se pueda posicionar delante de nosotros hay que hacerlo. Recuerde que el peligro del vehículo que está siendo adelantado también es nuestro peligro. Condición bajo la cual bicicletas, motocicletas, motonetas pueden sobrepasar a otros vehículos en la misma pista. Recuerde que en una pista puede ir un solo vehículo motorizado, ¿cierto? Pero de acuerdo a la ley de tránsito nos dice que en una pista pueden ir paralelamente dos motocicletas al mismo tiempo. Importante saber esa información. Los conductores de bicicleta y motocicletas y motonetas pueden sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los dos costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esto es muy importante la línea de tensión adelantada. Estas aparecen antes de un paso para peatones y antes de la línea de tensión total. ¿Para qué? Para que los vehículos de bicicletas o motocicletas o motos puedan ir por entre medio de los vehículos, pero siempre y cuando los vehículos estén detenidos, vaya por entre medio de los vehículos y se posicionen de los primeros en un cruce regulado por semáforo. Entonces después queda el verde y ellos salen de los primeros y evitan así un siniestro de tránsito, pero solamente podrán pasar por los vehículos entre medio de ellos cuando los vehículos estén detenidos. Mire lo que dice la ley. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Viraje. ¿Se acuerdan lo que un viraje? Muchos de nosotros acostumbramos a veces a ocupar la palabra doblar. Dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Entonces al fin y al cabo la palabra habla en el artículo 138 que se llama viraje. El viraje como definición dice que es el cambio de dirección que realiza el conductor con su vehículo para ir a uno u otro lugar. Izquierda a derecha e incluso dice para volver en sentido contrario, que se le llama viraje en uno. Esa es la definición de viraje que aparece en los artículos 138 al 142 de la ley de tránsito. Comenzamos lo que dice el libro de nuevo conductor. Vamos paralelamente, vamos paralelamente, ir avanzando para saber en qué en qué página vamos. 31, 32. Aquí está viraje. Entonces dice cuando un vehículo pretende virar, carece, carece significa pierde, ha perdido la preferencia y debe respetar el derecho preferente de paso que tengan los otros vehículos y también los peatones en los pasos destinados para ellos, estén o no demarcados. ¿Qué significa eso? Que el paso peatonal a veces puede estar demarcado o pintado, a veces no, pero siempre que nosotros efectuemos un viraje, carecemos de preferencia, hemos perdido la preferencia y debemos ceder la preferencia al peatón o al conductor. Ya, ¿qué dice acá? Toda maniobra de viraje debe advertirse con una anticipación mínima de 30 metros. Aparece destacado porque es una posible pregunta examen. Viraje a la derecha. Vamos a ver el viraje a la derecha. A ver qué nos dice. Ahí. Dice, el viraje a la derecha se inicia desde el lado derecho, por supuesto, lo más cerca posible del borde de la calzada o de la cuneta, tal como está el dibujo acá. Lo más pegadito a la cuneta, pero ojo cuando es un bus o un vehículo que mide más de 9 metros, entonces lo más probable es que tenga la obligación de no pegarse a la derecha, sino que abrirse un poco, pasando incluso a ocupar la pista izquierda de la vía de tránsito. Acá aparece, dice, si se trata de un vehículo de carga que arrastra un remolque o semirremolque, necesita más espacio para virar, por lo que no rige la norma anterior, esta, de pegarse al borde de la calzada. Normalmente se debe abrir hacia la izquierda para no invadir la acera, la acera es la comúnmente llamada vereda, con alguna de las ruedas girando después a la derecha. Los demás vehículos deben esperar a que termine la maniobra. Ojo, porque hay muchos vehículos que cuando este que va a ocupar la pista izquierda por obligación, hay muchos que se entrometen por acá, por la mano derecha y lamentablemente ocurre un siniestro de tránsito. Si es necesario abrirse a la izquierda para hacer un giro a la derecha, se debe tener especial precaución por si algún vehículo intenta sobrepasar por la derecha. Vamos con los virajes a la izquierda. Viraje a la izquierda, en este caso hay tres posibilidades. Una, que la vía sea de doble sentido hacia otra del doble sentido también, se dan cuenta. Uno hacia allá, otro hacia acá, doble sentido. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo debo hacerlo? Debo llegar hasta, hasta la intersección del cruce, hasta la intersección de la vía para ocupar el eje central de la calzada por mano derecha. ¿Ve? Eso es lo que está haciendo. Recuerde que eje central se le llama a esta pista, a esta demarcación, a esta demarcación, a la que divide los tránsitos contrarios. Por eso, mire lo que dice. El vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central. Después de pasar la intersección, debe entrar a la otra vía por el lado derecho del eje de la vía o de la línea central. Otra posibilidad, recuerde que son tres. Virajes a la izquierda. Vía de doble sentido hacia otra vía de un solo sentido. El vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la vía o de la línea central y entra a la otra vía por la pista más próxima del viraje. ¿Ya se entiende, cierto? Aquí mismo efectuamos el viraje inmediatamente porque tengo que ocupar la pista izquierda. Siempre la pista izquierda. Y la tercera vendría siendo una vía de un solo sentido hacia una vía de doble sentido. Acá tal como lo ve usted. El mismo sentido, pero esta tiene dos sentidos, por lo tanto tengo que posicionarme en la pista izquierda para poder efectuar el viraje hacia la izquierda, pero el lado derecho del eje de la calzada. Recuerde que este es el eje de la calzada y usted siempre va a circular por el costado derecho del eje de la calzada. Imagínese aquí este vehículo que está de color marrón, café, ya está al costado derecho del eje de la calzada, cierto? Porque el eje de la calzada está a la izquierda del vehículo. Por eso es importante cuando aparezca una posible pregunta en el examen y dice, a ver, usted está posicionado aquí, va a virar a la izquierda, va a virar a la izquierda. ¿Dónde está posicionado al costado derecho del eje de la calzada o está posicionado al costado izquierdo? Y uno responde al derecho del eje de la calzada. ¿Por qué? Porque el eje de la calzada es esto. El eje lo tiene a la izquierda y usted está posicionado al derecho del eje de la calzada. Viraje senú. Está prohibido virar en u. Vamos a la plataforma. Viraje senú. Está prohibido realizar viraje senú en los siguientes casos. Donde la señalización lo prohíba. ¿Cierto? Prohibido virar en u. En las intersecciones de calles o caminos, en los cruces. A menos de 200 metros de curvas, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, túneles. ¿Se da cuenta? En todos estos lugares está prohibido virar en u. O sea, casi nunca viramos en u. Hay una pregunta, hay una pregunta que aparece como posible pregunta examen, que dice ¿A cuántos metros no debo efectuar viraje en u? Pero dice ahí, ¿Cuál de esas alternativas usted puede virar en u? Y dice, a menos de 300 metros de las curvas. Entonces, esa está está la alternativa correcta, porque dice 300 y es a menos de 200. Hemos terminado lo que es virajes. Vamos al punto número 6, que habla de detención y estacionamiento. El punto número 6 es pero muy, muy, muy importante. También hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande en conocimiento. Vamos a vamos a echar una miradita en lo que respecta a algunas diapositivas. Ahí aparece mucho mejor. Miren esa diapositiva. Acá estoy viendo que al lado izquierdo le aparece a usted prohibido estacionar. Al centro, en azul, aparece permitido estacionar. Y al lado derecho aparece prohibido estacionar y también prohibido detenerse. Entonces, aquí es donde yo tengo que saber cuál va a ser la diferencia entre estacionar o detener un vehículo. ¿Cierto? ¿Cómo, cómo distingo yo cuando el vehículo paraliza y se ha estacionado o cuando el vehículo paraliza y se ha detenido? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que definir. Importante conocer la normativa vigente. Así se llama el tema de hoy. Uso de la infraestructura vial de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, acá me está diciendo en el lado izquierdo que puedo detenerme pero no puedo estacionarme. Entonces, ya hay una diferencia. ¿Cuándo me detengo? Dice la ley. Que la detención es una breve paralización de mi vehículo solo mientras dura una maniobra de tomar o dejar un pasajero. Si me extiendo de esa maniobra ya estoy estacionado. Ojo, detención, ¿cierto? Cuando me detengo, por ejemplo, tomo mi vehículo, me espera algún familiar. Esto va para todos, va para los postulantes a la licencia de conducción profesional y también para la licencia clase B. No hay diferencia en la legalización o en la normativa de detener y estacionar vehículos. Esto puede hacerlo un taxi, un colectivo con un vehículo particular. Así que vamos a poner el ejemplo. Imagínese que usted tenga un familiar que le está esperando para tomar este pasajero. Usted paraliza el vehículo, pone lo intermitente, por supuesto, medidas de seguridad. Abre la puerta, el pasajero se sube, cierra la puerta y usted se va de inmediato. Esa maniobra se llamó detención porque usted no ocupó más tiempo que solo de tomar o dejar un pasajero. Se fue al tiro. ¿Qué pasa? Si en ese momento el pasajero se pone a conversar con usted y no toma el vehículo, pero usted no apaga el motor ni tampoco se baja usted del vehículo, ya está estacionado. Cualquiera podría decir pero estoy en el vehículo. Podría decir que está detenido. No, no, no. Aunque esté en el vehículo, aunque esté el conductor en el volante o aunque esté el motor encendido, igual está estacionado porque no está con la maniobra de tomar o dejar pasajero. Entonces usted podría decirme, sí profesor, pero a veces yo paralizo el vehículo en un semáforo en rojo, en un pare, en un serpaso, cuando se apresta un peatón, cuando va a cruzar un paso peatonal, yo paralizo el vehículo y no tomo ni dejo pasajero. ¿Qué maniobra sería ahí? Detención. ¿Por qué sería detención? Porque en los artículos que usted ve acá, 153 al 164 de la ley 18.290, dice que detención es a las que me obligan los dispositivos de señalización de tránsito a paralizar mi vehículo. Como por ejemplo, el pare, el sea el paso, el semáforo en rojo, el pare niño, una paleta para que pasen los establecimientos educacional y cuando un peatón se apresta a cruzar por un paso peatonal. O sea, toda paralización que me obligue a mí a paralizar mi vehículo se llama detención. ¿Cierto? Y también se va a llamar detención cuando tomo un pasajero o lo dejo, pero solamente lo que dure esa mañana. Detención. Todos los demás se llama estacional. Les pongo un ejemplo antes de que, por eso los tengo aquí pegaditos con la diapositiva, para que no se pongan a leer y no se distraigan. Pero mire, les pongo un ejemplo. Un alumno en una oportunidad me dijo, ¿sabe qué? Yo voy todos los días a comprar el pan con mi esposa, dijo, y paralizo el vehículo en esta señal, aquí, prohibido estacional. Ahí paralizo el vehículo, mi esposa va a comprar y yo la espero en el volante. ¿Ya? Yo la espero en el volante, en el vehículo, ella cuando vuelve, nos vamos. Pero un día, carabinero me cursó la infracción de tránsito y me dijo que yo estaba estacionado en un lugar no permitido. Entonces me preguntó si estaba bien cursada la infracción. Yo le dije, sí, está bien cursada, porque usted no estaba tomando ni dejando pasajero para irse al tiro. Usted estaba esperando a alguien y ya esperando a alguien está estacionado. No tiene nada que ver el motor, no tiene nada que ver si usted está dentro o fuera del vehículo. Está estacionado. ¿Ya? Creo que ahí hemos podido dar una buena explicación para que usted también lo comprenda. Y vamos ahora a leer lo que nos dice el libro nuevo Conductor Profesional y que nos dice también la plataforma de práctica test. Ahí también ahora vamos a ir viendo los metrajes de estacionar o detenerme. ¿A cuántos metros de me puedo estacionar? ¿A cuántos metros de un grifo, de una esquina, de un cruce ferroviario, de unas puertas de establecimiento educacional, etcétera? Entonces ya por último ya estamos en el conocimiento de la definición de la palabra detención, de detener vehículo y la palabra estacionar vehículo. Así que ahora podríamos comprenderlo de mejor forma. Vamos inmediatamente a lo que nos dice el libro nuevo Conductor. Detención y estacionar. Claro, porque estacionamiento es un lugar permitido para aparcar el vehículo. Detención. Fíjese, paralización o inmovilización del vehículo obligada. ¿Cierto? ¿Por qué? Por los dispositivos de señalización del tránsito. Puede ser por el par, el ser paso. O la orden de funcionario encargado de la regulación, o sea, puede ser una detención por carabinero o por el semáforo en rojo. También es la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros. Pero solo mientras dura esta maniobra, o sea, si se extiende de la maniobra de tomar o dejar un pasajero, lamentablemente ya está estacionado. Estacionar es paralizar el vehículo o también inmovilizarlo con o sin el conductor. ¿Se da cuenta con el conductor a volante o no? Con o sin el conductor. Por un periodo de tiempo mayor del necesario para tomar o recibir pasajeros. O sea, si me extiendo ese tiempo ya estoy estacionado. Los vehículos deben estacionarse al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito, ¿cierto? Siempre no tengo que estacionarme al costado izquierdo porque eso ya sería falta a la infracción de tránsito, a menos que haya una señal azul, la primera que vimos nosotros, que esté esta señal, ya, que me autorice al lado izquierdo. Se puede estacionar al lado izquierdo siempre que esté autorizado mediante la correspondiente señalización. En los caminos o vías rurales, cada vez que escuche la palabra camino, es rural, cada vez que escuche la palabra avenido calle, es urbano. En los caminos o vías rurales, el estacionamiento debe hacerse o realizarse totalmente sobre la verma, si es que existiera. Si no existe, se realiza siempre al lado derecho en el sentido de circulación del tránsito. Y lo más próximo a la cuneta de ese lado, recuerde que no debo separarme de la cuneta, más de 30 centímetros y entre un vehículo y otro, mínimo 60 centímetros. El estacionamiento se debe realizar en paralelo a la vía y con las ruedas a menos de 30 centímetros de la cuneta derecha, excepto en los lugares donde se haya autorizado en otra forma el estacionamiento, diagonal o los parques automotrices. En los vehículos de carga de locomoción colectiva, esta distancia se mide desde el costado de la carrocería. Se debe dejar 60 centímetros entre mínimo entre el vehículo estacionado, tanto que si el estacionamiento se realiza en línea, como si es transversal o en ángulo. Importante, ¿cómo dejar el vehículo? Cuando el vehículo se estacione, el conductor debe detener el motor y dejarlo debidamente frenado. En caso de que la vía estuviera inclinada, y aquí vienen algunas confusiones de mucho, que les voy a ayudar por acá. En caso de que la vía estuviera inclinada, vía con inclinación, en subida, sus ruedas delanteras deben quedar hacia la calzada, ¿ya? A la que comúnmente le llaman calle, pero se llama calzada. En subida, embajada, con inclinación embajada, la rueda delantera deben quedar hacia la cuneta. ¿Ya? Prohibiciones para detener o estacionar, en cualquier lugar donde las señales oficiales lo prohíban. Acá, prohibición para estacional, pero sí puedo tomar y dejar pasajeros, porque cuando tomo o dejo pasajeros, se va a llamar detención. Acá no puedo hacer ninguna de las dos maniobras, ni paralizar el vehículo para estacional, para esperar a alguien, ni tampoco tomar pasajeros. Provisiones para detener o estacionar, en aceras, pasos para peatones, dentro de un cruce de calles o camino. En doble fila con respecto a otro vehículo detenido estacionado junto a la acera, curvas, cuestas de los caminos, puentes y túneles, y túneles, estructuras elevadas a paso nivel, bajo nivel y sobrenivel. Ahí no puedo ni detenerme ni estacionarme. Acá vienen las indicaciones donde me dice que sí me puedo detener, pero no me puedo estacionar. Se dan cuenta que la ley va sobre la palabra estacionar solamente. Entonces, ¿puedo esperar un pasajero? Sí, puedo esperar un pasajero en algún lugar específico para tomar o dejar pasajeros nada más, pero si lo espero ya estoy estacionado, no me sirve. Diez metros de una esquina, cuartel de carabinero, cuartel de bomba, hospitales, señal pares y al paso, algunas señales de advertencia, cinco metros de un grifo, hacia uno, cinco hacia un lado y cinco hacia otro, no vayan a responder. Diez, frente a garage de casas o comercio. Esto habla frente al portón. Tres metros de las puertas de establecimientos educacionales, iglesias, salas de espectáculos, entretenimientos, mall, supermercado. Lo importante es que estas puertas donde hay harta influencia o afluencia de público puedan tener una vía de escape lo más ancha posible. Por eso son tres metros de las puertas de. 20 metros de la parada de locomoción colectiva o cruce ferroviario a nivel. Esta de 20 metros es una de las preguntas para los postulantes a la clase B que tiene un 62% de error en la prueba y el examen de la CONACEP. Así que atención con esto. 20 metros parada de locomoción colectiva o cruce ferroviario a nivel. Vamos a dejar acá también una enseñanza referente a la ley de tránsito y al artículo 164. Hay estacionamientos reservados relacionados con minuvalios, embarazadas, etcétera. Son aquellos que otorga la municipalidad para que estacione un vehículo preferente, determinado. ¿Podemos estacionarnos en ese lugar? Sí, podemos estacionarnos, pero ojo, ¿cómo debe ser la forma de estacionarse? Siempre que su conductor permanezca en el volante a fin de retirar el vehículo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva y así lo solicite su conductor. ¿Se entiende? O sea, en forma de emergencia puedo utilizarlo, pero no tengo que bajarme del vehículo. Vamos a la vamos a la a la detención, estacionamiento y ahí está todo lo que acabamos de pasar. A diez metros también aparece la señal padre, sea el paso, advertencia, peligro, como escuela o puente angosto. Quince metros de las puertas principales de entrada a recintos militares, policiales o de gendarmería. Marcha atrás. Ya, esa es una maniobra que no está autorizada en nuestro país, con excepción que sea indispensable para mantener una libre circulación y para incorporarse al tránsito o para estacionar un vehículo. Ojo también, en los cruces no puede realizar la maniobra marcha atrás, excepto que un carabinero le ordene retroceder. Hasta ahí vamos a quedar ahora, ya que vamos a ir con algunas preguntitas. Mañana vamos a seguir con la página 36 en adelante, revisando el derecho preferente de paso. Muy, pero muy importante ese tema, así que lo vamos a dejar para el día de mañana. Ahora vamos a ir con la plataforma a hacer algunas preguntas referente a lo que nos conlleva el día de hoy. Ya, ese es el tema que vamos a ver mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Derecho preferente de paso. Ahora vamos inmediatamente a ver algunas preguntitas referente al tema de hoy. Ya estamos. normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial. Vamos. Número 1. Un espacio entre usted y el vehículo que marcha delante de usted es igual a lo que usted recorre en 3 segundos. Es suficiente este espacio cuando está lloviendo fuertemente, recién ha cesado de llover, hay nieblinas o las condiciones climáticas son buenas. ¿Cuándo es bueno la regla de los 3 segundos? A ver, vamos a echar una miradita. Aquí nos dicen por interno los amigos de códigos usuarios numéricos que nos dicen que la letra D y en el chat la letra D. Se inclinan con las condiciones climáticas cuando son buenas. Correcto. La regla de los 3 segundos está reglamentada o suficientemente espacio para cuando las condiciones climáticas son buenas. Número 2 dice al conducir en una autopista puede utilizar la verma para circular. B. Debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. C. Debe sobrepasar a otros vehículos sólo por la derecha. D. Debe circular por la pista de la izquierda cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Bueno, ya tenemos acá una respuesta con los usuarios internos donde dice letra B debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. En el chat también tenemos varios que se inclinan por la letra B. Correcto. Vamos con la número 3. De noche usted va conduciendo con luces altas. Al ser adelantado por otro vehículo, ¿en qué momento debe usted poner las luces bajas? A. Cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. B. Tan pronto como es adelantado por el otro vehículo. C. Cuando el otro vehículo que adelanta comienza a señalizar. Ya tenemos la respuesta internamente que están muy rápidos los códigos usuarios internos que dicen letra B y en el chat tenemos que se inclinan por la letra A. La letra A dice cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. Y por interno dice tan pronto como es adelantado por el otro vehículo. Vamos con la letra B. Y está en lo correcto. En el chat tienen la mejor, el mejor acierto, sobre todo José Avendaño, que fue uno de los primeros que respondió. Cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda. Vamos con los códigos usuarios explicarles cómo, qué significa esto. Cuando seamos adelantados, debemos ayudar a que nos adelanta conduciendo con luces altas tanto como sea posible, hasta que quien le adelanta aparezca oblicuamente a su izquierda, entonces cambie a luces bajas. Ahí tenemos la respuesta donde está este escrito. Seguimos con la número 4. ¿Cuál es la distancia máxima a la que deben estacionarse los vehículos de la cuneta? Letra A a 30 centímetros, letra B a 20 centímetros, letra C a 60 centímetros. Por el chat se inclinan por la letra A y por interno también la misma letra. Correcto, letra A. Vamos con la número 5. Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla a lo menos con anticipación de 30 centímetros, 5 centímetros, perdón, 30 metros, 5 metros, 10 metros. Estamos hablando de metro. A ver, por ahí en el chat nos dicen letra A, 30 metros, por interno 30 metros. Correcto, vamos con la número 6. ¿Cuál de las siguientes medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de vehículos? Letra A, concentrarse exclusivamente en el vehículo que va inmediatamente frente a él. B, mantener un espacio respecto al vehículo que va adelante que permita que otro vehículo lo adelante y puede ingresar a dicho espacio. Letra C, mantener una corta distancia con el vehículo que va delante. Letra B, todos se inclinan por la letra B, dejar espacio. Y es correcto, porque no es que los artículos 124, 127 no explican algo parecido. Bien, José, vamos con la siguiente. Cuando en una vía de sentido único existe un refugio o isleta, ¿por qué parte de la calzada se debe circular? B, por la parte de la calzada que queda a la derecha del refugio o isleta únicamente. B, por la parte de la calzada que queda a la izquierda del refugio o isleta únicamente. C, por cualquiera de los dos lados, el que mejor convenga a nuestro destino. A ver, ¿qué nos dice respecto a esta isleta que está acá? O refugio que se le llama. ¿Cierto? Siempre es un bandejón central o puede ser un inicio de mediana. La mayoría se inclina por la letra C en el chat y también en interno, letra C, por cualquiera de los dos lados. Número 8. ¿En cuál de los siguientes casos no es necesario usar los espejos retrovisores del vehículo antes de hacer partir el motor, antes de cambiarse de pista, antes de conducir? A ver, ¿en cuál de los siguientes casos no es necesario usar los espejos retrovisores? Antes de hacer partir el motor, nos dicen el chat y nos dicen interno. Correcto. Antes de hacer partir el motor no tengo para qué utilizar los espejos retrovisores. Número 9. Cuando conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar. Letra A, falso. Letra B, verdadero. Uy, que está buena esta pregunta. Está buena porque la ley habla de las dos. Ya, verdadero nos dicen mucho. Sí, internamente también verdadero. A ver, correcto, verdadero, miren. Permiso. Resulta que la ley de tránsito nos habla en el artículo 143 al 47 que la preferencia la tiene el vehículo que va por la autopista. No el que va a ingresar. ¿Cierto? Eso nos dice la ley. Todo vehículo que se incorpora a una autopista pierde la preferencia. Por lo tanto, no tiene preferencia el que ingresa. Tiene preferencia el que va, el que ya va en la autopista. Y miren lo que dice equipo. Cuando conducimos por una autopista, ¿es necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar? Sí, es necesario. Una cosa es facilitar el acceso y otra, en caso de colisión, ¿quién tiene la preferencia? ¿Cierto? Vamos con la número 10. Los vehículos deberán llevar encendidas las luces reglamentarias de forma obligatoria desde cuándo. Letra A. Media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida. B. Ninguna de las mencionadas. C. Media hora antes de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida. A ver, ¿con cuál se inclinan? Ya en el chat nos dicen letra A y en internamente, en códigos usuarios, letra A. Vamos con la revisión. Correcto, letra A. Número 11. La figura muestra una calzada bidireccional. ¿Es correcto el adelantamiento? Letra A sí. Letra B no. Ya nos dicen internamente no. Y código usuario no. Y también nos informan por el chat no. Correcta la respuesta ya que tiene línea continua a su lado. No puede cambiarse de pista. Número 12. ¿En qué casos puede usted circular por la verma con su vehículo? A. En ninguno de los casos de las mencionadas. B. Al estar las pistas ocupadas por otro vehículo. C. Cuando por averías tenga que circular lentamente. A ver, nos dicen por interno. Al estar las pistas ocupadas. Y en ninguno de los casos. Por internos. Están divididos. Letra A y B. Por el chat, letra A. Vamos con la A. El chat nos dice. Y es la correcta. ¿En qué caso? José Andavo. ¿Viene toda A? Número 13. Una persona va manejando su vehículo y nota que detrás suyo viene una ambulancia con la señal luminosa y sirenas encendidas. ¿Qué medidas debe tomar? A. Debe cederle el paso. Pues las señales luminosas y acústicas indican que la ambulancia circula en servicio urgente. B. Debe continuar circulando por la vista que va. Pues la ambulancia suele usar dichas señales por costumbre. C. Debe acelerar y tratar de avanzar tan rápido como pueda para abrir paso a la ambulancia que viene detrás de él. Letra A. Se inclinan todos por la letra A que es la correcta. Cederle el paso ya que es servicio urgente. Número 14. En vía de doble tránsito los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse deberán señalizar con los brazos. Deberán encender las luces bajas. No debemos pasar sobre el eje de la calzada de marcado imaginario. A ver. Letra C nos indican por el chat como también por internamente. Número 15. ¿Qué precaución debe tomar un conductor cuando desee cambiar de pista? ¿Rebajar un cambio de marcha? ¿Reducir la velocidad? ¿Chequear los puntos ciegos? ¿Precaución que debemos tomar cuando deseemos cambiarnos de pista? ¿Chequear los puntos ciegos nos dicen nuestros alumnos? Chequear los puntos ciegos. Efectivamente. Número 16. ¿Puede el vehículo azul en la fotografía adelantar al vehículo rojo? Sí. Sí. Todo el tiempo. Dice la A. B dice sí. Siempre que exista seguridad. C. No puede. A ver. ¿Todo el tiempo? ¿Será todo el tiempo? ¿O será con seguridad? Debe ser con seguridad. Dicen ustedes en el chat. Por interno también códigos usuarios se inclinan por la B. Con seguridad. 17. Vamos terminando ya. En la situación que muestra la imagen. ¿Qué debería hacer el conductor del vehículo? A. Indicarle con la mano al peatón que termine de cruzar rápidamente. B. Continuar conduciendo lento y con precaución. C. Detenerse y esperar que el peatón cruce. Uy, uy, uy. Hay algunos que dicen en el chat continuar conduciendo lento y con precaución. Otros dicen detenerse y esperar que el peatón cruce. Código de usuario dicen detenerse y esperar que el peatón cruce. Veamos. Continuar conduciendo lento y con precaución. Lógico porque miren. Él está pasando por un lugar no indicado. No podemos darle la preferencia, pero sí debemos conducir con precaución. Código de usuario se equivocó en una de las primeras y en el chat se equivocaron ahora en la 17. Van a uno. Número 18. Usted está circulando por una vía rápida en buenas condiciones. ¿Cómo puede estar seguro de que se encuentra a una distancia adecuada del vehículo que va adelante? La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser dos veces el largo de su vehículo. B. La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser a lo menos igual a la que usted recorre en tres segundos. C. La distancia del vehículo que va adelante debería ser igual a su distancia de frenado. D. Debería ser lo menos igual a la que usted recorre en un segundo. Ya, acá se inclinan por la B. Todos se inclinan por la B. Esta es la correcta. Nos quedan dos. Cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño, usted, letra A, manténgase lo más cerca de él. B. Manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículo. C. Realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate de su intención. Vamos a ver. Letra B. Se inclinan en el chat y por interno se inclinan también por letra B. Es la correcta. Mantenerse suficientemente detrás de él para tener presente que es más riesgoso adelantar. Y la última. En la carretera los vehículos deben estacionarse. Relacionarse carretera con toda su estructura sobre la verma. Con la mitad derecha sobre la verma. O solo con la parte de atrás sobre la calzada. Letra A. Se inclinan rápidamente todos y es la correcta. Ya, estimados amigos, hemos terminado la clase de hoy relacionada con el uso de la infraestructura vial de acuerdo a la normativa vigente. No se pierda la clase de mañana, ya que mañana estamos revisando el derecho preferente de paso. La clase, por supuesto, la de mañana va a servir para todos los conductores, no solamente para los profesionales. Eso sí, la base de la clase de mañana va a estar situada en el libro del nuevo conductor profesional desde la página 36 en adelante. Así que muchas gracias por su sintonía, en especial a José Avendaño, que ha participado desde el principio con la lectura del libro del nuevo conductor, como también en un 100% de las respuestas de las preguntas que hemos hecho en la plataforma. Así que muchas gracias por su sintonía, nos estamos reencontrando mañana, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao, estimados amigos de Práctica TES.